Música Hola, hoy vamos a hacer un revuelto de huevos con espinacas y gambas que es un plato muy nutritivo y una alternativa para animar a tus hijos a que coman espinacas Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 dientes de ajo 8 huevos, porque va a ser para 4 personas aceite, sal, pimienta, espinacas, aquí tenemos aproximadamente 100 gramos de espinacas y 300 gramos de gambas Lo primero que vamos a hacer es poner a que se vayan haciendo las gambas Echamos un chorrito de aceite en la sartén y encendemos a un fuego medio Mientras se nos van haciendo las gambas vamos a pelar y a picar los ajos Música Ya tenemos el ajo picado Aquí les he subido un poquito el fuego a las gambas Y vamos a proceder ahora a echarle en esta otra sartén un chorrito de aceite Ya tenemos el fuego encendido y vamos a echar el ajo lo primero Solamente para que se haga un poco sin dejar que se queme que el aceite coja el sabor del ajo Apenas ya están así Friéndose los ajitos Para que no se queme les echamos las espinacas Le dejamos un poquito el fuego y mezclamos bien Les hemos bajado un poco el fuego y mezclamos bien para que se hagan las espinacas y cojan el sabor del ajo Y dejamos que ellas mismas se vayan haciendo Ahora que ya vemos que las gambas están listas apagamos el fuego y vemos que las espinacas también están ya tiernecitas Pues entonces pasamos las gambas Juntamos las gambas con las espinacas Y revolvemos para que se vayan juntando Bien Dejamos un poquito un minuto o dos y luego echaremos los huevos Ya tenemos aquí bien incorporadas las gambas y las espinacas y vamos a echar ya los huevos Y vamos dejando que se vayan cuajando y removiendo Además también tenemos que salpimentar al gusto Vamos a echarle la sal Esto al gusto de cada uno Como eran cuatro o ocho huevos para cuatro personas y ahora echamos la pimienta también al gusto de cada uno Y le hemos puesto un fuego medio Y removemos bien Y así vamos hasta que se nos vaya cuajando el huevo Bien Aquí seguimos removiendo para que nos quede un buen revuelto de huevos y espinacas y gambas Así que recordar que siempre hay que estar removiendo hasta que cuaje y que no se nos vaya a pegar en la sartén Ya tenemos listo nuestro revuelto de huevos espinacas y gambas Ahora vamos a pasarlo al plato Aquí tenemos ya nuestro plato de revuelto de huevos con espinacas y gambas Espero que lo disfrutéis que le deis like que os guste mucho y sigamos con nuestro próximo vídeo Gracias a los amigos